¿Ya? La sanidad es gratuita, no se paga. Jesús dice, de grasa recibiste, da de grasa. Para que usted sea bendecido en su trabajo, en su negocio, eso sí, diez bollos ofrendas. Para eso no diez bollos ofrendas, para que Dios te bendiga en tu trabajo, en tu negocio. ¿Ya? Ahí sí no es gratuito. Aleluya, cumple con los diezmos, con lo que dice Dios, y Dios te bendice. La sanidad sí es gratuita. ¿Ya? Usted le diga, como ya me sanó, ya acá tengo, ¿verdad? No. Ahora, si usted hace un voto, hace un voto para ofrendar, pero no para pagar. El milagro no se paga. ¿Qué me va? Por eso que no tiene precio nada. ¿Qué? Hacen un voto de diez soles, piden un carro, Dios le dé el carro. Pero sí, por la bendición de los diez soles, eso es lo que sembraste, eso vas a cosechar. Como si usted sembrara un pedacito de terreno para cosechar, vas a cosechar lo que sembraste. Haces un voto grande, es como si estuvieras sembrando en un campo grande, y eso vas a cosechar abundante. ¿Qué me ven? Pablo dice, el que más ofrendó, más cosechó. El que más sembró. ¿De qué está hablando de siempre? De las ofrendas. Es como si usted estuviera sembrando. ¿Quién me ven? A su nombre. Pásenlo, hermanos, por ahí con los votos. ¿Quieres hacer un voto? Hágalo. Pásenlo, hermanos. El oro al Señor. Aleluya. Las cosas de Dios no cuestan nada. El domingo once va a haber bautizo. Se va a bautizar a las siete, debe estar acá, a las seis ya estamos acá. Y vamos a bautizar por acá cerca. ¿Usted quiere irse caminando? Se va caminando. ¿Quiere irse caro? De repente, algunos caros que pasan por aquí, que vienen trayendo a la gente, le van a llevar de repente por dos soles. Este ídolo solo debe venir, porque está cerquita acá, pues. Usted se va caminando en quince minutos llega. Caminando normal. ¿Quién me ven? Vamos a bautizar acá en Reque, en el puente de Reque, a la entrada, a la mano derecha. Ahí. ¿Ya? No se preocupe cómo va a bajar. ¿Ya? No se preocupe. Ahí abajito del puente, ahí está una agua clarita. Ahí vamos a hacer el bautizo. Para evitarnos irnos hasta allá, donde antes hacíamos. ¿Qué me ven? Claro, cuando el agua crece, allí sí hay que ir allá, porque allá es más amplio. Allá el río es de tamaño de este local. Ya, entonces el agua se esparce. Ya, pero acá ahora no hay mucha agua, está clara, está limpiecita el agua. ¿Qué me ven? 11 de agosto. Ya se cerraron las inscripciones, pero los hermanos prepárense, libérense. El día lunes no deje de venir al culto de doctrina y también congréguese, pero no solamente el día lunes. No, no, yo cuando me convertí, me congregaba todos los días, que había culto. Un día no había culto el lunes, ese día no llegaba. Y me sentía con hambre. ¿Hambre de qué? De la palabra de Dios. Porque el pastor predicaba. Yo me convertí porque yo escuché la palabra que el pastor me predicó, y me predicó en la Biblia. Y yo en mi corazón decía, esa es la palabra de Dios. Y me habló que había perdón de pecados. Y a mí nunca me habían hablado de eso. Así es así. Usted hable a alguien que Jesús te perdona tus pecados. Porque eso la gente no sabe. Ya, la gente no sabe que tiene esperanza en Jesucristo. Yo no sabía eso. Yo sabía que había pecado y que mi fin era el infierno. Aleluya. Y yo ante mí decía, cómo no nazco de nuevo para no pecar y salvarme. Ya. Porque la iglesia católica te enseña que para ser santo nunca tienes que pecar. Aleluya. ¿Qué me ven? Entonces yo sabía que yo había pecado. Entonces, ¿cómo podía ser santo si yo ya había pecado? Entonces yo quería nacer de nuevo. Y si nací de nuevo, pues, cuando uno acepta a Jesucristo, nace de nuevo. De modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Limpio de pecado para cambiar un hombre y una mujer nuevo para Dios. Que me ven. Eso yo no lo sabía. Y eso me predicó mi pastor. Y yo me alegré. El pastor tiró una palabra un poquito fuerte. Éramos como doce allí. Yo estaba atrás. Había ido de espía. Aleluya. Yo había ido de espía. Yo era bien curioso. Yo me metí a la silencio para ver cómo funciona. Ahí también me fui de espía porque me dijeron una vigilia. Vigilia. A ver, voy a ver. Ya, yo voy a ir. Y sí fue, pues. Al final que el pastor dio su predica. Si aquí hay algún pecador, levante la mano para orar por él. Y el único que había ido nuevo era yo. Rapidito levanté la mano como un resorte. Pase aquí adelante. Pase adelante. Y me hizo la confesión así como la les hago yo acá. Él me hizo allí directamente. ¿Por qué? Porque estaba cerquita, pues, a diez metros de distancia. ¿Quién me ven? Y ya me dijo, el diálogo va a luchar para que usted no siga adelante. Va a utilizar a su amigo, va a utilizar a su amiga. Usted depende, mi hijo. Y es así, pues. Depende de usted que aceptó a Jesús. La Biblia dice que cuando uno oye el reino de Dios y recibe la palabra con gozo, viene el diablo y quita lo que fue sembrado de su corazón. ¿A dónde? San Lucas 8.12. Ahí está. El diablo viene. Y viene con una amiga. El pastor me dijo, una... El diablo va a traer a una de sus amigas o a sus amigos para hacerlo pecar. Lo que me dijo, eso ha acontecido. Que me ven. Yo ya estaba divertido. Y seguía adelante, y seguía adelante y me congregaba. Y dejé de ir al billar, dejé de ir a los caballos, porque ese era mi vicio que yo tenía. Que me ven. Y ya le dije, Señor, si tú me has perdonado. Si es verdad lo que el pastor ha dicho. Hazme sentir para nunca más ir ni al billar, ni a los caballos. Y nunca más ir. Que me ven. A veces sueño, soñaba, ya no sueño ahora. A veces soñaba, pero son sueños. Ale, soñaba que estaba en el billar jugando y no sé qué por aquí. A mí me gustaba jugar billar, porque me ven. Ale, entonces así son las cosas. De Dios, ya. Se sigue adelante. Le digo, quiero sacarlo, no. Usted no le dé lugar. ¿Quiere ser salvo? Pelea la buena batalla. Yo quería ser salvo. O sea, si yo antes que era abundado quería ser salvo. Y yo en mi pensamiento, sabía que yo ya había pecado. Y nadie me decía que Jesús te perdona el pecado. Nadie. Que Jesús murió por nuestros pecados. Nadie. Y hablaban de Jesús. Y me hablaban de un Jesús de madera. De que yo no creía en eso. Pero sí tenía en cuenta a Dios. Ya. Sí tenía en cuenta a Jesucristo. Pero no creía en un falso Cristo. Ya. Yo no creía en un... Yo sabía que ese era el huido. En mi pensamiento decía, ese se cae y se rompe. Y esa sí se rompe o no se rompe. Se rompe, pues. Aleluya. Que me ven. ¿Cómo va a ser Dios eso? Y yo tenía en mi mente el Dios verdadero. Ya. Pero no había aceptado a Jesucristo todavía, pues. Entonces trata solamente de creer en Dios. Y no de aceptar al que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Que me ven. Pasen los hermanos con los sobres. ¿Ya pasaron? Ah. Por ahí van a pasar los hermanos con los sobresitos. O vamos a perder el picreco que ya pasaron. Vamos a ver con los votos. Después oramos por los enfermos. Aleluya. El domingo voy a estar en Lima. Atención, Lima. Usted que nos escuche en cadena de radio y visión. 780. La amplitud volada. En Lima. A partir de las 6 de la mañana voy a estar en Quirobo. Quegua 568. El que habla Pastor Francisco Córdoba. Predicando la palabra de Dios. Y orando por los enfermos. El día domingo 21 de julio. Y el otro domingo en Chota realizando bautizo. Haber bautizo en Chota. Que me vean. Aleluya. Y nos venimos para acá. Y se terminaron los ayunos. Nos vamos a extrañar. Porque uno cuando ayunas se siente mejor. Yo cuando ayuno me siento mejor. Tranquilo. Mi estómago está tranquilito. ¿Quién me vean? Pero cuando no ayunas. No falta por ahí comerse alguna cosa. Otra cosa. Después viene el desayuno. Viene el almuerzo. Viene la comida. Ya la comida. Ni ganas de comer. Porque estás con el estómago huyendo. ¿Quién me vean? Aleluya. Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Sienta tus ojos. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracia. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice los votos y recibimientos. Santifícalo, Dios mío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Unge a Dios tus votos. Pasa tu sangre, Señor. Confirma, Señor, la sanidad, las admiraciones. Confirma el milagro de los que te están pidiendo algo, Señor. Bendícelo, Señor. Y reaprenda el Espíritu Padre. Sal demonio. Sal demonio. Salga del nombre de Jesús. Amén y Amén. Guarden su sobre, guárdenlo. Tienen enfermo en su casa, en el hospital, por ahí. Hágase un voto. ¿Ya? Hágase un voto. Y si no viene, tráigase una botella de agua para que le ore ese agua. Y le lleva, o le da de tomar, o le pasa poco de agua. O si no, trae una prenda de vestir también. Para que dio la unja. Y esa prenda se va a orar. Y el diablo que le está atormentando a esa persona, tiene que salir. Eso hacía Pablo. Le llevaban prendas de vestir por los enfermos que no podían ir a la iglesia. O donde estaba predicando. Y Pablo graba por esas prendas. Y le llevaban al enfermo. Y los espíritus humanos salían. Y la persona quedaba sana y curada. Eso mismo acontece acá también. Eso mismo acontece. ¿Ya? Algunos traen agua. Y bien efectivo. Se sanan niños, se sanan adultos. Animales también se sanan. Por ahí una señora se le había muerto su vaca. Y le oró con el agua y le echó el agua encima de la vaca. Y la vaca reaccionó y se paró. Sana y curada. ¿Qué vive? ¿Se da cuenta? Hasta los animales. No hay que creer que la sanidad es solamente para personas. Los animales también Dios los ha criado. Y usted le pide que le sane un animal, se lo va a sanar. Cuando yo recién me convertí, tenía un mes de evangelio. Había unos pollos que molestaban. Porque afuera habían dejado agua en un cilindro que había estado construyendo. Y los pollos en la madrugada gritaban allí. Creo que estaban tomando agua. Yo no sé. Ellos se habían caído. Y ahí, como hacían bulla, me levanté como a las cinco de la mañana. Y vi un pollo abajo, ya del fondo de la tina. Ya. Lo levanté. Y me acordé de orarle. Ahí me arrodillé y le puse la mano. Y le reprendí el demonio. Y le reprendí el demonio. Y el momento que le reprende el demonio, el pollito se levantó y se fue corriendo. Porque a mí era el primer vilaro que yo experimenté. Y me gustó. Y me gustó. Y me gustó. Y me gustó. Pero si estaba muerto. Pero si estaba muerto. El pollo estaba muerto. Y se levantó el pollo. Y yo me alegre. ¿Qué me vean? ¿Qué maravilla, Señor? Gracias, la hija. Hoy se fue corriendo por ahí. No se ahogó ninguno. ¿Qué me vean? Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos. Si es que hay enfermos y no hay, nos quedamos sentados nada más. ¿Qué me vean? Hay enfermos. Vayan parándose los enfermos. Aleluya. Pase para acá al frente los enfermos. Ya todos los enfermos. Primera vez, segunda vez, todo lo que está. Viene a pedir por algún familiar, también pase. Pase para que ore por su familiar. Dígale, Señor, mi familiar está enfermo. Sánalo, Señor. Yo sé que Tú lo puedes sanar. Y te ceda por su familiar. Trae un familiar que no puede entender las cosas. Ore por su familiar que no entiende. Y usted está enfermo, pero si entiende, ore a Dios. Glorifica a Dios. Aleluya. Que me vean. Glora al Señor. Pase en paso. Aleluya. Dice el Señor Jesús, San Barco 16, 15 adelante. Vayan por todo el mundo, preíquen el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fiera bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ojo, señales. Así como el profeta de Judá fue con señales. Moisés fue con señales a Egipto. Cuando Dios manda un nombre, lo manda con señales. Que me vean. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Es lo que vamos a hacer ahorita. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y no les hará daño. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. ¿Quién vive? Te harán cosas mortíferas. Tampoco te va a hacer daño. Porque los evangélicos, por ahí no faltan que te hagan cosas mortíferas. Te invitan. Por aquí, por allá. Pero te está dando veneno porque quiere destruirte. No te va a hacer nada. Aleluya. Nosotros nos han dado veneno. En ceviche. Ahí estamos. Tranquilos. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Cuando recién llegamos a Chiclayo. Una persona que nos alquilaba su casa y una habitación, segundo piso. Y nos invitó, creo que era su cumpleaños, de ella o de su esposa. Ceviche. Y ese ceviche nos hizo daño. Sobre todo a mi esposa. Que hace se muere. Y el señor reveló. ¿Por qué había llegado? ¿Por qué? Porque nos habían dado en ese ceviche veneno. No porque la persona quería dar veneno. Sino que había otra persona que estaba en su casa y le había aconsejado que no dé veneno. Aleluya. Vivo la persona. ¿Ya? Con su... Con su mandil blanco ahí. Ya usted ya se imagina quién es. Era bien católica la persona. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ahí está hablando con la dueña la casa para que no deben después que había pasado si fuera antes lo comiamos pero después que vive pero todos hemos muerto ahí estamos y nos dio ceviche y estaba rico el ceviche que vive aleluya pero morando peces te harán cosas mortíferas no te hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanar es lo que pasa que se pone la mano de los enfermos se lo reprende no se le empuja porque algunos se quejan que le empujan no no los hermanos no deben de empujar ni de aquí ni de allá de los anexos nada ya se pone la mano así está poseído solito se va a caer pero no es que yo le pongo la mano y le empujo para que se caiga no para que el pastor me diga que buen siervo de dios aleluya yo te puedo decir que buen siervo de dios y dios que te va a decir este es como el burro aleluya ya o si no estoy orando por ahí y después comienza a contar sueño cuando está orando no eso no se hace que me vea aleluya pero me contaron pastor yo estaba agarrando a los poseídos y después el que estaba orando por una mujer estaba orando por la mujer le dice te voy a contar un sueño aleluya aquí le quería contar el sueño a la persona que está orando primera de la iglesia te voy a contar un sueño aleluya y la señora que estaba recibiendo loción que a mí me va a contar sueño aleluya hoy está orando por el enfermo y queriendo contarle el sueño a la a la joven que está agarrando el poseído que me ve aleluya el burro es burro pero no tanto sí o no aleluya es ya que yo estoy orando cubierta está recontando sueño a otra persona que está bien orándole de eso la joven le ve allí te voy a contar un sueño la señora que estaba recibiendo la oración que a mí me va a contar sueño aleluya quien vive imagínense de todo ahí en el huerto del señor oiga quien vive vamos ahora gracias a dios que dios es misericordioso y tiene paciencia los otros somos impacientes pero dios no dios para siempre su misericordia las scenes comienza de dios gloria 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 dios gloria dios gloria dios gloria dios wagyal media aleluya l uva gloria 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 dios gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gracias te damos Señor en esta hora en el nombre de Jesús, oramos Señor por todos los que están aquí Señor enfermos, míralos Señor con piedad, con misericordia, envía sanidad para todos Señor, envía medicina mi Dios en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 derrama tu bendición Señor, derrama tu bendición, envía sanidad Señor, envía tus ángeles Señor, envía tus ángeles con espada de fuego y hiérelo al diablo Señor, hiere toda enfermedad, quema tu espíritu de enfermedad, quema tu espíritu de violencia, quema Jesús al diablo, sal demonios de cuerpo, salga del nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, derrama tu bendición Señor, manda fuego, manda fuego, consume, consume Señor, toda enfermedad, dolencia, espíritu de maligno, salga, espíritu de ceguera, salga, espíritu de sordera, salga, diabetes, aleluya, salga la diabetes, salga el cáncer, salga la hipereza, salga en el nombre de Jesús, salga por Dios, salga por Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, las enfermedades, las audiencias desaparezcan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 sal de moda, sal de cuerpo, sal ahora, libérase otra marca libérase o libérase o quema jesús quema jesús al demonio los demonios se comienzan a estar aquí hoy día miércoles 17 de julio 2024 sal de esta mujer estás derrotado satán es usted derrotó en la cruz del calvario sale esta mujer deja libre libérate la señora y bata que salga hay por ti gloria de olor a dios aleluya aleluya van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo los demonios van saliendo las enfermedades de violencia salgan en el nombre de jesús gloria de olor a dios sal de muestra mujer salga ahora sal demonio gloria dios gloria dios sal esa mujer salga ahora deja libre sal de olor a dios sal demonio gritando que malo jesús sal de a los gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya caejo por tierra y en de saldiado los salió de tando gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios van saliendo van saliendo van salen y van saliendo los espíritus sal demonio sal demonio sal ese hombre esa mujer salga de ese niño de esa niña sal demonio te reprende en el nombre de jesús gloria a dios gloria de olor a dios aleluya 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 gloria a dios gloria de olor a dios salitando que va jesús escucho bien de como el diablo ahorita que les apete gusta la cosecha hoy día hoy día miércoles 17 de julio quién eres tú que gritas quién eres tú que está gritando y qué te está pasando seguirás quemando me gusta el medio ayuno de iglesia pete con toda la cosecha gloria a dios gloria de olor a dios aleluya aleluya van saliendo van saliendo el demonio van saliendo salen los aspectos del mundo sale ese cuerpo salen yo mucha mujer salga ahora salga ahora salga ahora gloria a dios gloria de olor a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria de olor a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria de olor a dios liberación 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 que hay por ti salga sal demonios salga en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria de olor a dios aleluya gloria a dios aleluya liberación liberación que va jesús que más jesús salga demonios salse cuerpo toda enfermedad de melancia gloria de olor a dios aleluya aleluya liberación libera libera liberación liberación libertación libertación y libertación gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios quema Jesús, sal demonio, sal demonio, sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, libera al Señor, bendice a este niño Señor, bendicelo Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, salga a esta mujer, salga, en nombre de Jesús, gloria a Dios, liberta al Señor, liberta a este niño, quema Jesús, quema Jesús, sal demonio, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, va saliendo 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 gloria a dios gloria a dios libera liberación de su liberación sanación de toda enfermedad dolencia todo espíritu maligno salga salga el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios libera liberación jesús liberación que mal al diario que va a jesús que más jesús que más jesús salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios sal demonios salga sal este niño esta mujer salga ahora va saliendo 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 salga demonio brujería y chilea sal demonio sal demonio salga del nombre de jesús salga ahora cae por ti salga salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando la gloria dios cae por ti salga 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 demonio sal ese cuerpo salga en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo los demonios van saliendo gloria a dios gloria a dios gritando demonios salga salitando gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya ay 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 dice el diablo al demonio el espíritu inmundo salga calle porterá otra mujer oyentes otra mujer sal de mónica y por ti para acá aleluya para acá otra ansiedad y te gloria a dios gloria a dios gloria a dios cuidado 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 pero aleluya quema jesús al demonio sal ahora sal ahora aleluya al demonio fuera de hecho fuera en el nombre de jesús ya miércoles está sacudiendo la esta mujer oyente cae por tierra gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo aleluya momento de liberación de su oyente de la iglesia pendejo está la cosecha el señor jesús dice mi nombre echará fuera demonios sal de estas ancianas sal demonios cae por tierra cae por tierra demonios va por tierra bota 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 la brujería gloria a dios 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 brujería hecha en comida en bebida sal de ese cuerpo salga ahora salga ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios salga sal demonios está derrotado confiesa tu derrota ay 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 quien eres tu me quemo me quemo el diablo el diablo y que quieres en este cuerpo ay 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 el día miércoles 17 de julio, mes de ayuno, iglesia pendejo, está la cosecha para derrotar al diablo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, sal de ese hombre que está en silla de ruedas, sal demonios, se sigue, estira de sus piernas, Señor de ese hombre que está, por través de silla de sus piernas, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor, aleluya, aleluya, quema Jesús, quema Jesús, sal demonios, sal ahora, sal demonios, sal ahora, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, 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 Señor, libera, Señor Jesús, libera, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, libera libera a liberación liberación aleluya aleluya gloria gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios acércate gloria dios gloria dios have 사령án el dombro de sus sal ahora sal ahora sal ahora libera liberación otra mujer otra mujer oyentes gloria dios gloria dios al demonio gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya el diablo dice que ya no puede y cuando has podido diablo gloria dios gloria sal demonio sal ahora están ahora todos ahora todos ahora netan lorillos gloria dios hasta que el diablo atacando el diablo que más jesús que más jesús sal ahora sal ahora sal ahora salga salga jesús gloria dios gloria dios gloria dios aleluya liberación 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 sal ese cuerpo salense mujer salen de jesús para salir va saliendo van saliendo va saliendo va saliendo y van saliendo gloria dios lo redionó de dios aleluya lo revuelo aleluya de lullia gloria dios no le dio no radios gloria 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 dios gloria dios lo rey olor a dios aleluya Aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor. Sal, demonio. Sal, demonio. Sal ahora. Sal en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Grande liberación, oyentes. Mira, mira, esa señora como la hace temblar al diablo. Ah. ¿Qué dices, diablo? ¿Qué? Yo le he hecho a esta brujerita mujer. ¿Y quién eres tú? Este, diablo, el diablo. ¿Y qué brujo he hecho eso? Le he hecho a la brujerita mujer, le he puesto. Y yo le he puesto las paráles en toda su boca. Oye. Oye, diablo, ¿y los brujos a dónde van a ir? A ver, a ver, al infierno. El infierno. ¿Y quién los utiliza? Al infierno. ¿Y quién utiliza al brujo? Al diablo. ¿Qué eres tú? Al diablo. El diablo. Los brujos son instrumentos del diablo. Y los que van al brujo, ¿a dónde van a ir? El infierno. Al diablo. Sí viene hasta Jesucristo. Cristo te perdona. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo. ¿Y cuándo has podido, diablo? ¿Cuándo has podido? Nunca has podido. Ya no puedo. por eso el anticristo no puede manifestarse el anticristo es ese que está hablando ahí sino que se va a meter en un gobernante así es así pero para eso la iglesia que lo que lo hace gritar ya no está acá no se manifiesta el anticristo porque la iglesia está acá ya si se manifiesta igualito que va a gritar ya el anticristo se va a manifestar cuando Jesús arrebatá su iglesia entonces ya ese poder que hay aquí ya no va a haber y el diálogo ya no va a estar gritando así se va a meter en un hombre que va a gobernar las naciones ¿Quién eres tú? ¿Ah? Esa mujer se quedó tranquila ya mire como se quedó ahí como muertos dormidas no están solamente allá falta uno está derrotado Satanás está derrotado está derrotado Satanás está derrotado Satanás Aleluya ¿Quién vive? Cristo ¿Quién sana? Cristo ¿Quién liberta? Cristo Jesús aplauso para ese Jesús aplauso para Jesús el diablo está derrotado para siempre sal demonio sal ahora salga en nombre de Jesús amén vamos ahora para que se levante comienza así gloria, gloria, gloria a Dios 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 libera Señor libera Señor reprendo los demonios las hechos sal demonio sal demonio salga en el nombre de Jesús amén y amén abran sus ojos levántese aleluya libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo sal demonio sal demonio toda enfermedad aluencia salga en el nombre de Jesús gracias Señor Jesús diga gracias Señor Jesús amén ahora vamos a hablar para que el Señor confirme su sanidad después de esta oración buscará a ver cuándo se sanaron gloria al Señor vamos ahora comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria al Padre alejo del Espíritu Santo gracias Señor en esta hora por las liberaciones gracias Señor confirma la sanidad en cada persona en cada cuerpo Señor tú llevaste Señor Jesús nuestras enfermedades nuestras violencias y por tus llagas somos sanados y curados en el nombre de Jesús gracias Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Pino Santo amén y amén todo el día amén Señor Jesús libre libre Cristo me hizo libre amén ahora si busque la enfermedad el que estaba con dolencias el que no podía caminar a ver párese camina en el nombre de Jesús el que te da dolencias al ver busque todo que se lo dé a los a cabeza su estómago aleluya que era hasta testimonio puede pasar el que se sanó ya los demás ya pueden regresar a sus asientos gloria a Señor quiere testificar pase para que lo avergüence al enemigo ¿cuál es su nombre? Luz Zulueta Chávez estaba mal de mi mano que se me partía hice un bote y me sané y en estos días he tenido sueños así con toro un toro negro que baila y me hormigueaba todito mi cuerpo pero ya no así ha venido con su cuerpo que le hormigueaban le picaba el señor con toro negro es el diablo es el que salió gritando por la boca de varias personas también usted fue liberada y ahorita no hay nada se abría sangraba y ahora ya está seco pero ya le he hecho mi voto antes de que se libere sangraba su mano no, no antes de eso no yo semanas atrás he hecho un voto a Dios y Dios me ha sonado ya pero hoy día ¿pero qué pasó con su mano? ¿se golpeó? a la noche a la mañana se me abría todos los dedos se me sangraba un brujo y ahí usted confió en Dios le pidió hizo un voto y Dios le sanó sí me sanó y ha venido con hincadas hormigueo todo como animal que camina y ya no tengo y ahorita no hay nada ¿quién le sanó? señor Jesucristo pentecostal la cosecha damos gracias por su testimonio para la gloria y la venza de su milagros sanidad liberaciones a través de las oraciones de la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 17 de julio de 2024 su nombre le bendiga pastora esto Yolanda Chavesta voy a dar testimonio sobre mi madre que ella era atada enferma de salud no llegó mi hijo me dice mamá mi abuelita está enferma no se para de su cama y como los dos por mi esposo somos miembros nos fuimos a orarlo y lo oramos y reprimimos los demonios y después de un rato ya caminaba ya no podía caminar antes de la oración estaba acostada en su cama y ya pues después caminó ya le confirmó su palabra sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará está contenta si estoy contenta de alegria yo soy de Pómate gracias por su testimonio para la gloria y la gloria su nombre María Flor cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal a cosecha hoy día miércoles 17 de julio de quesadón me han operado de quistes al hígado me han operado de quistes al hígado la ardencia después de la operación quedó con una ardencia y qué tiempo le han operado ya tengo seis meses estoy en los seis meses seis meses le quedó la ardencia usted volvió donde el médico sí ya anduve regresada al doctor pero seguía con la ardencia de la operación y así ha venido la iglesia pentecostal a cosecha y hemos orado con imposición de manos ¿cómo está ahorita? cuando yo camino él me pega la ardencia pero ahorita está tranquilo camine para allá camine ya no hay ardencia ya no tengo ardencia ¿qué quiere decir esto? que yo ya me sane yo ya le sanó aplauso para el Señor Jesús Dios le sanó gloria a Jesús solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán dice Dios es lo que Dios hace para que usted sepa que la vida es la verdad la vida no falla nosotros fallamos pero Dios no falla gloria a Dios ya no hay dolencia ya no hay ardencia porque eso que ha tenido es una brujería se fue del médico el médico le ha sacado los quistes pero la brujería no la puede sacar por eso es que la dolencia se lleva porque eso se trata de molestar el brujo le hace para eso para que le duela y así por siempre para que se muera el médico le operó pues la enfermedad seguía con la ardencia y hoy día viene la iglesia a pentecostal la cosecha la campaña guerra contra las brujerías es lo que hemos hecho guerra y en esa guerra Dios triunfó y el diablo tuvo que salir de su cuerpo y usted está sano y curado gloria a Dios en la iglesia aprende a gustar la cosecha ¿de dónde viene? de morro que tranca gracias por su testimonio para la gloria y la gloria su nombre Faustina cuente el milagro que acaba de subir aquí la iglesia a pentecostal cosecha hoy día miércoles 17 de julio ¿de qué salón? no pastor voy a dar un testimonio cuando hubo la siembra del arroz este mi arrocito se estaba secando entonces yo agarré este tres días de ayuno hice y un voto de agradecimiento de 100 soles y prometí que vaya a testificar lo que el arroz se recupere ¿qué pasó? y Dios lo fortaleció llegó a macoyar bastante pastor y es mi testimonio que venga se cosechó abundantemente cuando el arroz estaba un poco malo usted clamó a Dios hizo un voto y Dios cambió la situación para su arroz se da cuenta de lo que es importante creer en Dios y creer en la iglesia apenas que está la cosecha donde Dios está sanando y librando ¿de dónde viene? de Lambayeque damos gracias por su testimonio para la gloria y la vención su nombre Juan Manuel y pastor cuento el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apenas estar a cosecha hoy día miércoles 17 de julio ¿de qué sanó? el domingo anterior ¿cómo se llama? vine con dolor de cintura que no me dejaba trabajar y regresado de vuelta a mi labor de trabajo y ya no me duele nada estoy sano y curado ¿quién lo sanó? el señor jesucristo en la iglesia pentecostal a cosecha gracias por su testimonio para la gloria y la vención su nombre Jessica ya recibió salir aquí en la iglesia pentecostal a cosecha el día miércoles 17 de julio vengo a dar el testimonio de que ayer caí con fiebre escalofríos no podía caminar y me picaban los pies ¿y qué pasó? venía la iglesia siempre le gustó la cosecha y ya me salió ¿acá o se salvó en su casa con la radio? con la radio con la radio la voz de salvación se puso a orar y Dios le sanó con la oración sí el aro de Dios aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la voz de Jesús yo hice un voto de 50 soles por la salud de mi hija que estaba enferma del aparato urinario y hice un día de ayuno puse mis manos en Dios y oré yo en Dios y se puso a orar ya de acuerdo a su manera que usted sabe y Dios le escuchó sí se sintió un poco bien y se sabe está bien y yo por cierto los 50 soles que ya lo di de antes sí está contento que Dios le escuchó entonces sí esperamos usted viniendo a la iglesia de Pérez que Dios no solamente tiene sanidad sino más bendiciones y vida eterna al final ¿ya? ¿de dónde viene? de Amazonas damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Amazonas viene este padre de familia que su hija estaba enferma y que oró con un voto de crecimiento de 50 soles y Dios le sanó a su hija ¿su nombre? Matilda Tocasleiva ¿de dónde viene usted? de San José de Moro ¿de Moro? de San José de Moro como irse a Alpacanguilla más atrás Alpacanguilla más atrás ¿están haciendo su iglesia para más abajito? ¿ha venido enferma? yo he venido todo enferma de la delto me duele la bicicla los asterites el estómago todo me duele así hasta usted hemos orado el diablo se manifestó terriblemente porque le hacen brujería a usted las brujerías salían gritando ¿ya? y por su boca el diablo hablaba decía soy Satanás y quiero matarla porque ese es su trabajo de él no la ha matado porque Dios no le permite Dios es el que hace morir el que hace vivir el que hiela el que sana entonces usted viene a la iglesia apenas estará cosecha así enferma y ahorita ¿cómo está? estoy sana y curada sana y curada después de la oración estoy sana y curada identifique a otros para que el milagro permanezca y cada vez que quiera venir véngase a buscar a Dios no se preocupe Dios te va a dar sabiduría amén y es por eso no te preocupes Jesús tampoco sabía leer porque Jesús no estudió en ningún colegio no sé nada no te preocupes Dios te va a enseñar a leer ya damos gracias por su testimonio para la gloria otra persona su nombre Victoria cuente el milagro que acaba recibida que le dice apenas está la cosecha hoy día miércoles 17 de julio ¿de qué es o no? si vengo he venido a dar mi testimonio que ofrecí 50 soles para que me operaron para que me sanaran porque ya tenía 8 meses y no me cocieron y me desinfectó la operación ¿le dolía? me dolía bastante usted oró a Dios con un voto de 50 soles ¿y ahora cómo está? me respondió y he venido a dar mis 100 soles que ofrecí y ahora ya secó ya la herida colaboraciones hoy día miércoles en la campaña guerra contra los días ya no duele nada no, ya no me duele ¿de dónde viene? morro, pecacerío, caracucho gracias por su testimonio para la gloria y la honra del sur del señor Jesús Aleluya